Ahorita me lo vuelvo a pagar, voy por monstruos. Bueno, estos cinco mil puntos reciben un nombre especial, llamados los sólidos platólicos. ¿Alguien sabe quién fue Platón? ¿Qué hacía Platón? Fue filósofo, fue matrimonio, fue muchísimas cosas. Fue en realidad un filósofo, y él en una de sus obras me plantea esto. Pero, más adelante, filósofos, pues, agarran y estos poliedros los asocian a un elemento de la naturaleza. ¿Ustedes saben cuáles son los elementos de la naturaleza? Tierra, fuego, agua, aire, vidrio, cuerpo. Entonces, se le fueron asignados varios elementos de la naturaleza a estos poliedros. ¿Alguien sabe a qué elemento de la naturaleza va asignando este poliedro? Fuego, muy bien. ¿Por qué? El fuego se espanse desde una base y se extiende hacia arriba, terminando en punto, igual que esta pirámide. Ahora, ¿alguien sabe a qué elemento se le asignaba este poliedro? Exactamente, a la tierra. ¿Por qué? Antes, se creía que la tierra tiene forma de cubo. Pero nosotros sabemos que la tierra no tiene forma de cubo. ¿De qué tiene forma? A ver, déjame la plantilla. Exactamente, de esfera. No puede ser un círculo, ya que un círculo es una figura geométrica. Y las figuras geométricas no tienen dimensión. Entonces, esto fue asignado a la tierra por eso, porque antes que él tenía forma de cubo. Pero también, si nosotros, esto, hacemos una fila y nos afilamos y nos subimos encima de ellos, esto es un sólido muy estable. No se mueve, bueno, aquí en el incosí, pero que en general no se mueve. Entonces, es un sólido estable. Ahora, ¿alguien sabe a qué elemento se ha asignado esto? ¿Han visto un mapa? Bueno, a la aire, exactamente. Los mapas tienen algo que se llama la rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos, sus espejas cardinales, nos indican los sentidos norte, sur, este, oeste. Y al soplar el viento, esto gira. Ahora, te toca parado, disfruta el viento. Allá, al fondo, donde está el pico de gris, hasta allá, al fondo. De ahí para allá, paraditos, perdón, que no le decís. Pues, no porque fuera de color azul, sino porque... ¿Cómo es esta? Una bota de agua. Esférica, ¿me acuerdo? Cuando va a tener un hígado de su base, ¿qué bota? Una colita. Entonces, si a este poliedro le ponemos más caras, las caras se van a hacer tal vez más pequeñas. Pero va a tener un comportamiento de una esfera. Y con la colita que tiene acá arriba, hace menos una bota de agua. Pero nos queda este poliedro, ¿qué elemento nos falta? ¿Han oído hablar del quinto elemento? Bueno, el quinto elemento tiene muchísimas, muchísimas definiciones. Una de ellas, los heteros, pero otra que tenían antes los filósofos, que era del amor, ya que se creía antes que el amor puede irnos a todos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué figura se forma en la cara de este poliedro? Un pentágono, exactamente. Ahora, si yo abro mis extremidades y me empiezo a mirar un enorme, un pentágono, exactamente. Entonces, esto lo que nos asemeja somos nosotros. Ya que tenemos la sostenibilidad de nuestro brazo, la sostenibilidad de nuestras piernas y la sostenibilidad de nuestro cuello, nuestra cabeza. La sostenibilidad de nuestro brazo, nuestra sostenibilidad de nuestro brazo, nuestra sostenibilidad de nuestro brazo, nuestra sostenibilidad de nuestro brazo. Pero bueno, antes, si nos contestas en la tienda, ¿de qué forma pedir el boi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, me da un boi de... El triángulo. Pero aquí sabemos que esto está mal dicho. Un triángulo es una figura femenina que no tiene volumen, no tiene misión total ni plana. Ahora, esto, ¿cuántas caras tiene esto? ¿Cuántas caras tiene esto? Tiene cuatro. Tiene cuatro. Entonces, nosotros le vamos a distinguir estos números de caras. Entonces, cada número de caras recibe un nombre en griego. ¿Cuántas? ¿Cómo se dice cuatro en griego? ¿Cómo se dice cuatro en griego? Exactamente. Exactamente. Se le va a llegar el fijo... Ah, no, es tetra. Ah, tetra, perdón, es tetra. Es tetra. Se le va a llegar el fijo negro. Entonces, va a ser tetra negro. Ahora, ¿cuántas caras tiene esto? Se le va a llegar el fijo negro. Hexaedro. Entonces, ¿cómo se va a llegar? Hexaedro. Hexaedro. Ok, ahora, ¿cuántas caras tiene esto? Ocho. Ocho. ¿Cómo se dice ocho en griego? Pocaedro. Va a ser pocaedro. Ahora, ¿cuántas caras tiene esto? Doce. Tiene doce. Tiene doce. Tiene doce. Tiene doce. ¿Cómo se dice doce? Doce en griego. Sí. Doce en griego. Sí. Doce en griego. ¿Y ahora esto? ¿Cuántas caras tiene esto? Monroy te enseñó bien. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿De más? Dieciocho. ¿De más? Dieciocho. ¿De más? Tiene veinte. ¿Cómo se dice veinte en griego? Es siguiente. Veinte en griego se dice icosa. Y en el reglado de ese fijo, esto se llama itosaera. Muy bien. Entonces, este círculo se llama, son los folios platónicos. Pero ahora, ¿qué pasa? Si ustedes van al sol y se paran frente a él, ¿qué les proyecta? No son sombras. Entonces, ustedes serían el cuerpo geométrico, ya que tienen volumen y dimensión. Pero su sombra no. Su sombra sería la figura geométrica. No todos, ya que la figura es totalmente plana y no tienen volumen, no tienen dimensión. ¿Me pueden dar ustedes un ejemplo de la vida cotidiana? Por ejemplo, ¿han ido a la alberca? Bueno, cuando van a decirlo de la alberca, ¿qué es el que? Sobra. Esta sería nuestro reflejo. El reflejo en el agua es una figura geométrica. No tiene volumen. Es simplemente el reflejo. Pero ustedes serían el cuerpo. Ustedes tienen el volumen. Ahora, veo que están grabando, tomando fotos. A los que les están tomando la foto grabando, a los que les están tomando la foto grabando, si no es su cuerpo. Bueno, sí. No se consigue. Sería un cuerpo geométrico. Pero la pantalla, lo que están viendo es totalmente plana. No tiene dimensión. Y si lo imprimen, es totalmente plana. Entonces, una fotografía, el video sería esa figura también. Ya que recuerden que la figura es totalmente plana. Y lo que están tomando sería el cuerpo, porque tiene volumen. Entonces, van a terminar. Las figuras geométricas que no me recibían. Polígonos, exactamente. Entonces, una figura geométrica es un polígono. Y un polígono es una figura con muchos lados. Y ahora, estos que nos recibían. Polígonos, exactamente. Son cuerpos. Cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es un poliedro. Y un poliedro, ¿qué era? Un poliedro. Un poliedro. Y un halo con muchas caras. Entonces, sería un cuerpo con muchas caras. Entonces, eso sería todo. Por tanto, estaría un especializado. Y recuerden que las matemáticas son para todos. No estudian los científicos. No se dan las cosas. Están los científicos. Los del equipo son los de los científicos. Sí, disculpen. ¿Van a pasar? Háganme un chatito, por favor.